Una de las mentes más brillantes de izquierda en Latinoamérica en la actualidad, sin duda es Pepe Mújica, el expresidente uruguayo. Pero ¿sabían que este señor cometió un grave error en un momento y que fue a recomendar a Luis Almagro al frente de la OEA? Porque fue su canciller cuando era presidente y él lo impulsó. Y la verdad es que desde ese momento se ha venido arrepintiendo una y otra vez y en reciente gira por México lo comparó a Luis Almagro como el Judas. O sea que lo traicionó así de esta manera, terrible y dolorosa por lo que ha venido haciendo en los últimos meses y años también. ¿No? Siendo la OEA pasando de ser una organización bastante X, ignorada por Latinoamérica, a ser ahora un organismo en donde se fomenta el golpismo. Porque está el caso de Bolivia, está el caso de Venezuela y también luego está el caso de algunas islas caribeñas. En donde este organismo de la OEA se ha vuelto una especie de brazo armado de Estados Unidos para tumbar a gobiernos. Y ese, el que está haciendo esto, es Luis Almagro, el recomendado de Pepe Mujica. Y es que tan fuerte está Luis Almagro con Estados Unidos que ahorita, por si no lo saben, va a haber elección o reelección en la OEA. El 15 de diciembre va a arrancar un proceso de elección, de renovación en la OEA. Se acaban los cinco años, los primeros cinco años de Luis Almagro y él ahorita va a buscar reelegirse por otros cinco años más. Imagínense ustedes, cinco años más de este golpista en la OEA, cinco años más de padecer golpes militares en Latinoamérica. Entrada a Estados Unidos ya le dio el espaldarazo para la reelección y con eso yo creo que es suficiente. Dice, Estados Unidos se ha manifestado a favor de la reelección de Luis Almagro para continuar al frente de la OEA. Otros candidatos que ahorita han alzado la mano es Hugo de Celaá, propuesto por Perú. Y este Hugo de Celaá, he leído que él busca, si llega a la OEA, quitar a Venezuela como centro de todos los debates. Porque finalmente la OEA también se ha convertido en una especie de órgano anti-venezolano. Y bueno, este señor, Hugo Celaá, busca que ya no se vea tanto a Venezuela. Pero bueno, la verdad es que por eso no le conviene a Estados Unidos. Así que es muy probable que Luis Almagro sea reelecto. Y debo recordar que hace apenas una semana Luis Almagro dijo esto. Esto sobre Bolivia. O sea, una de las declaraciones más terribles en la historia, creo que cualquiera lo haga en un mundial. El artículo 2 de la Carta Democrática Interamericana. En ese contexto, sí, hubo un golpe de Estado en Bolivia. Ocurrió el día 20 de octubre cuando se cometió el fraude electoral que tenía como resultado el triunfo del expresidente Evo Morales en primera vuelta. Señalando que hubo un golpe de Estado, pero que lo cometió Evo Morales. Y que los otros, los golpistas, estos que finalizaron militares y masacraron a decenas de bolivianos, a ellos no pasa nada. Ese es Luis Almagro. O sea, es su peor momento. Y vaya, este señor dice que hubo fraude electoral. Pero en el informe de la propia OEA señala donde no aparece, por cierto, ninguna vez fraude electoral. No aparece esa palabra. Lo que sí señala es que no hay dudas de que Evo Morales habría conseguido la mayoría de votos. ¿No? Finalmente Evo Morales sí habría ganado la elección. Pero dice, no habría obtenido la diferencia del 10% necesario para evitar la segunda vuelta. Pero por cierto, de esto, de la segunda declaración, no hay evidencias. Incluso señala el propio, ya varios estudios que han hecho sobre este informe de la OEA. O sea, que si eliminan toda la votación de las casillas en donde supuestamente hubieron irregularidades del partido de Evo Morales, Evo Morales sí ganó por más de 10 puntos. O sea, que finalmente no hubo irregularidad. Ese es Luis Almagro, ¿no? Este, y lo cierto es que no solo se quedó con Bolivia. Por ejemplo, después de Bolivia, ¿dónde se fue Luis Almagro? No ha trascendido mucho porque no es un país muy grande. Pero se fue a una pequeña isla, a Domínica, donde Luis Almagro volvió a aplicar o quiso aplicar la misma que hizo en Bolivia. Quiso interferir en las elecciones, aliarse con la derecha de aquella isla y tumbar al actual presidente para que hubiera un fraude electoral. O sea, quiso hacer exactamente lo mismo que en Bolivia. Eso, ¿a qué va a decir? Hace como unas semanas. ¿Qué dice esta nota de Telesur? Diversos líderes de Latinoamérica y el Caribe han rechazado durante los últimos días la insistencia de la OEA y la oposición para boicotear las elecciones generales de Domínica, una pequeña isla del Caribe que, por cierto, está cerca de Venezuela. De ahí radica su importancia geoestratégica. Los mecanismos de injerencia cortesía del organismo de la OEA se han extrapolado a Domínica debido a que la oposición liderada por Lennox Linton y con respaldo de la OEA exige una reforma electoral de cara a los próximos comicios que se celebrarán el 6 de diciembre, en donde, por cierto, ganó el actual presidente que, bueno, apoya, por cierto, a Venezuela. De ahí también el interés de quitarlo. Esta accionada recuerda la reciente actuación de la OEA durante las elecciones generales de Bolivia, con Almagro enarbolando la falsa narrativa de fraude. Y ahí está el primer ministro, ¿no?, explicando precisamente cómo la OEA, que en inglés es la OAS, está detrás de la desestabilización de Domínica. Ese es Luis Almagro. Pero Luis Almagro, ¿de dónde viene? Pues no es de generación espontánea. Y aunque parezca increíble e insólito, lo postuló Pepe Mújica. Sí, y el viejón Pepe Mújica, uno de los grandes presidentes de Latinoamérica de Uruguay, que ha dejado enormes enseñanzas, desde que era presidente, de austeridad, de humildad y de verdadera sabiduría. También hasta los sabios se equivocan y en ocasiones horrible. Y Pepe Mújica, en 2014, cuando era presidente todavía de Uruguay, postuló a su canciller entonces, Luis Almagro, para secretario general de la OEA. ¿Qué dice en aquel momento el comunicado? Almagro es un diplomático de carrera y canciller desde 2010. Mantiene un diálogo fluido con los jefes de Estado y cancilleres de todas las Américas y sostiene una activa participación en todos los foros regionales y subregionales. No, Pepe Mújica, aparte, pues era también aliado de Chávez, de todos ellos. Él realmente no ha cambiado. Y postuló a Almagro. Y ¡pum! que se le voltea, caray. Incluso, ese fue en 2014. Llega en el 2015 Luis Almagro a la OEA y en el 2016, un año después, Pepe Mújica le manda una carta y le dice formalmente adiós. Precisamente porque en ese momento Luis Almagro empezó a tomar posiciones muy pro-yanquis en torno a Venezuela. En torno a lo que, bueno, finalmente quería Estados Unidos. Tomar a Nicolás Maduro para que llegara a la derecha. Desde aquel momento están planeando eso. ¿Qué dice la carta que le mandó Pepe Mújica a Luis Almagro en aquel momento? Luis, sabes que siempre te apoyé y promoví. Sabes que tácitamente respaldé tu candidatura para la OEA. Lamento que los hechos reiteradamente me demuestren que estaba equivocado. ¿No? Duro. Y no solo eso. Finaliza. Después habla mucho sobre el tema de Venezuela. Pero al final es contundente. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido. Desde 2016. Un año después de que Almagro asumió la presidencia de la OEA. Rompió Pepe Mújica. Pero las cosas fueron peor. O sea, finalmente Luis Almagro estaba en el tema de Venezuela. Pero la OEA empezó a ser todo un órgano peor. ¿No? Peor. Peor. En este 2019. La OEA se empezó a generar cosas extraordinariamente dañinas para Latinoamérica. Como una intervención, intentar una intervención militar en Venezuela. Activar el famoso TIAR que es una especie de militarización para invadir Venezuela. Avalar y obviamente promover el fraude electoral en Bolivia. Como no pudieron hacerlo, tumbar al presidente de Bolivia. Y ahora intentar tumbar al presidente de Doménica. Y ahora se quieren meter a España. ¿A dónde? Se quieren meter a otra vez a Venezuela. Para ser observadores internacionales. Seguramente se van a meter a Argentina. Donde hay un presidente de izquierda. También se van a meter a México. No lo dudo. O sea, ya es un órgano. Golpista mundial. La OEA se llama la OGP. OGM. Órgano golpista mundial. Pero lo peor es que Pepe Mújica. Muy, estoy muy enojado. Ahí está en México. Ya no solo, ya no es formal. Ya le dice Judas. ¡Judas! Como Judas traicionó a Cristo. Almagro lo traicionó a él. Esta es una entrevista que hizo en México con John Ackerman. No, un analista mexicano. Y vamos a ver cómo se expresó Pepe Mújica de Almagro. Luis Almagro fue canciller en su gobierno. Sí, sí. Hoy, para mí, en lo personal. No quiero imponer a nadie. Está cumpliendo con esa función. Este, de desunir a América Latina. Cuando su papel debería ser unir con la OEA. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo resolvemos eso? Pero, ¿cómo no me va a...? Se ve cara, pero no se ve corazón. Si Cristo, que dicen que era descendiente de Dios, se tuvo que bancar a Judas. Yo, que fui apenas un pobre presidente, me salió este boñato. Sí. Fue a la OEA por influencia mía. Y era más canudo. Y parece que en Washington le tendieron la alfombra y la pasaron para el otro lado. Bueno, está. El gran error es que la OEA esté en Washington. Claro. En Washington tenemos que pasar rápido. Que no se nos pegue la piojera del poder y de todo lo demás. Nos aceitan. Este, pero bueno. Pero sí. Si Dios, digo, si Cristo crea descendiente de Dios, no se dio cuenta de Judas, pues, ¿qué puedo hacer yo? ¿No? Se ve cara, pero no corazón. Y bueno, una dura crítica a Washington. No hay que estar ahí. Hay que pasar rapidísimo. Porque te meten la piojera. Pero sí. Se ve que está de todos modos muy, está muy dolido. Pepe Mújica, ¿no? Y en el ocaso de su carrera, también de su vida, ya está grande el señor, se nota que de todos modos es como que, caray, al final, deja ese legado. Híjole. Y se ve que le duele. Y le duele en serio. Pero no te preocupes. Lo cierto, Pepe Mújica. Ahí se lo va a hacer tu legado. Tu legado últimamente han sido unas brillantes declaraciones. Extrema sabiduría que has dejado por, en particular, todo el mundo, en particular Latinoamérica. Pero sí hay que señalar que Luis Armagro no se parece en nada. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día. Y nos vemos en el próximo video.